Las cantaba el rey David a los muros, que las cantamos, despierta. Las cantaba el rey David a los muros, que las cantamos, despierta. Las cantaba el rey David a los muros, que las cantamos, despierta. Las cantaba el rey David a los muros, que las cantamos, despierta. 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 Mira que le amaneció, y a los amarillos cuando la luna ya se metió. ¡Bravo! 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 ¡Ajá, mi heronita! ¡Vamos! ¡Háganse por un lado, pequeños! ¡La de rojo! ¡Vamos! Una vez más, un fuerte aplauso. ¡Bien!